Hola innovadores, bienvenidos a Tecnología Educativa, la herramienta y el canal para maestros y alumnos. Como ya sabes, Google Classroom no tiene la opción para dividir por periodo de calificaciones, así que en este tutorial te voy a enseñar cómo configurar tu clase para el segundo o tercer parcial, ya sea de mestral, bimestral o como lo estén manejando, sin tener que borrar tareas o crear nuevas clases. Pero es muy importante que te suscribas para que no te pierdas todo el contenido de Tecnología Educativa, así que vamos allá. Una vez que ingreses a tu cuenta de Google Classroom, darás clic a la clase que vamos a configurar. A modo de ejemplo, he creado una clase, en este caso si nos vamos a calificaciones, ustedes aquí tendrán todos sus alumnos con sus respectivas tareas, obviamente ya fueron del primer parcial, ya pasó. Para ello daremos clic al engranaje en configuraciones, una vez que estemos dentro vamos a bajar hasta encontrar la parte que dice calificaciones. En este cuadro vamos a habilitar esta opción y escogeremos el que dice ponderar por categoría. Classroom maneja las categorías para dar porcentaje como a tareas, exámenes, participaciones, pero lo que vamos a hacer es dividir los periodos de las calificaciones. Vamos a darle clic donde dice agregar categoría de calificación. Como el parcial 1 ya fue historia, entonces vamos a escribir parcial 2. Como se dan cuenta, ahí abajito aparece el 100%. Obviamente esta parte está en 0, pero más adelante la vamos a agregar. Aquí vamos a agregar de una vez lo que es el tercer parcial. Por ende vamos a darle clic al segundo parcial y aumentamos el 100%. Daremos en guardar y como ven ha surgido una modificación. Por ejemplo, ahí donde dice calificación en general, encontramos el alumno que dice sin calificación. Entonces vamos a ver qué sucede cuando agregamos una tarea. Al momento de crear la nueva tarea, podemos ver algo diferente en esa parte. Por ejemplo, ahí menciona categorías de calificaciones y dice que sin categoría. Si nosotros damos clic, podemos ver segundo parcial y tercer parcial. En este caso daremos clic al segundo parcial y esto lo vamos a hacer cada vez que subamos una tarea. Daremos clic en asignar, esperamos de unos segundos y luego nos vamos a ir a calificaciones. Aquí encontraremos la tarea. Supongamos que el alumno ya subió la tarea y nosotros pues ahí le ponemos lo que es la calificación. Eso es muy importante igual que devolvamos la calificación, de lo contrario no se va a sumar. Aquí estamos confirmando y volvemos a confirmar. Si se dan cuenta, en la parte izquierda aparece ya el porcentaje del alumno, o sea en 90, pero las otras tareas no lo está tomando en cuenta. Y esto solamente está tomando la actividad que acabamos de subir. Todo esto ¿por qué? Porque lo colocamos en segundo parcial. Supongamos que a esta tarea le podemos dar clic en los tres puntitos para poder editarla. Si nos regresamos aquí podemos escoger la categoría, vamos a darle clic en el segundo parcial, guardamos y vean cómo se ha sumado ahora la calificación del 90 más el 80 y nos ha dado 85%. Esto es lo importante de hacer las categorías, pero lo importante igual es que no está sumando ninguna de las otras. Ya ustedes pueden decidir si lo eliminan o lo dejan, ya se lo deja a subconsideración, pero aquí ya estamos prácticamente avanzando lo que es el segundo parcial sin necesidad de tocar todas las demás tareas. Claro, siempre y cuando hayas hecho la configuración y al momento de subir una tarea o un material, escojas lo que es la categoría al parcial que vas a subir. Y a la hora de exportar tus calificaciones no hay problema, solo consideras tus tareas del parcial en el que estés usando. Una vez que termine el segundo periodo o trimestre que estés usando, no hay problema, siempre lo puedes configurar. En este caso daremos clic al engranaje, bajaremos y ahora en el segundo parcial lo vamos a colocar en cero y al tercer parcial lo vamos a poner el 100% y nuevamente la operación sería la misma. Guardaremos y como ven en la parte de calificaciones general ya no aparece la calificación del segundo parcial o al menos de las tareas que habíamos incluido. Todas las actividades que vayamos agregando vamos a darle clic nuevamente pero al tercer parcial hasta finalizar el ciclo. Esta es una opción que puedes aplicar en tu clase, próximamente les explicaré otro método. Me alegra que te hayas quedado al final, no olvides suscribirte al canal, puedes darle clic al botón que está apareciendo en pantalla y te dejo unos videos que puede que te interese. Un gusto saludarte y nos vemos en un nuevo video.